Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos llena de mucha felicidad, nuestros vecinos creyeron en nosotros, se presentaron efectivamente a estos subsidios de mejoramiento de sus hogares, 208 en lo particular fueron seleccionados en el Servio y somos dentro de las comunas de mayor cantidad de seleccionados de la región y eso nos llena de satisfacción y como también nos llena de satisfacción que la gente haya creído con nosotros, esto significan ahorros que la gente no tocó, que los dejó ahí en una libreta para que efectivamente el Servio colocara la otra cantidad de dinero. Son 124 subsidios que son de mejoramiento, 80 y tantos que son de estos colectores solares, los que calientan el agua, los termos y efectivamente suman los 208. Feliz, feliz por lo que hemos logrado, feliz porque la gente creyó en nosotros y feliz porque estamos mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos. Cuenten un poco en qué consisten estos mejoramientos que se están, bueno, empezando a entregar ahora, que fue un proyecto de postulación al Servio, en qué consisten este tipo de mejoramientos. En particular este, que es el Villa San Rafael, son la mayoría, casi el 90% muros perimetrales. Muros de bloques, son 12 metros lineales. Eso, son muros, hay algunos, hay dos rejas me parece, antejardín y dos casas que pidieron hacer radier en todo su patio para, por el tema de la tierra. La vecina Solancha es una de las primeras que va a recibir la implementación de esta mejora con un cierre de muro, me contaba. ¿En qué consiste esto? ¿Después va a seguir otro vecino? Claro, nosotros partimos con ella el miércoles, este miércoles. Ella tiene un muro de 12 metros al costado de su vivienda, es un muro que mide 2,30 metros de alto, con cimientos, sobrecimientos, cadenas, pilares. Con ella partimos el miércoles, después de ella vienen otras personas más y ya tenemos tipo de empezar a programarnos con las demás casas. Son 23 viviendas, 24, 26 viviendas que tenemos en esta villa. Algunos pidieron construcciones de rejas, antejardín, otros cierres perimetrales, otro enlozado, pero todo diferente al gusto del cliente, como se dice. Cada quien ve su necesidad y el proyecto se basó a eso. ¿Cuánto tiempo esperaron estos proyectos de mejoramiento? Estamos hace un año aproximadamente esperando los proyectos y con este beneficio, escucha, que se alegra un poco parte de la tragedia que se está pasando en todo el mundo, ayuda a dar un poquito de alegría a las familias en sí. Esto es un beneficio claro para nuestras comunidades y lo único que nosotros esperamos es que la fuente de trabajo que se genera en la empresa contratista, que va a tocar 200 hogares, 208 hogares que tocar, evidentemente eso genera empleo, la calidad de vida la gente cambia. En definitiva, esta es una tremenda noticia y no quisimos hacer ceremonias, no quisimos juntar a los 208 en el teatro después que pase la pandemia, porque sentíamos que esto es urgente, que si se puede hacer una inyección de trabajo hoy día, que se haga. Si podíamos efectivamente entregarle este beneficio a la gente, que se haga en forma inmediata y por eso estamos visitando solo cuatro familias, de alguna manera, para expresar nuestra alegría y escuchar también cuál es su visión y su alegría. Y a partir de esto, el contratista se va a empezar a acercar a estas 208 familias, dependiendo que los proyectos efectivamente empiecen a avanzar. Don Gabriel, ¿cuál es la importancia y por qué se realizan estas grabaciones de clases con docentes de la comunidad? Bueno, en realidad si usted se da cuenta, el año pasado fue bastante interrumpido y este año con esta emergencia sanitaria que tenemos se ha extendido demasiado, nosotros creemos que independiente de que los contenidos se traten, de que el currículum se vea afectado, a nosotros más nos interesa que los niños se mantengan en contacto con la educación, en contacto con lo que es su trabajo diario respecto de su proceso educativo. Y es por eso que esta instancia nos permite eso precisamente y por sobre todo nos permite que la familia se incorpore, porque esto se puede ver en familia, se puede analizar en familia, se puede compartir y creo que en el momento en que estamos viviendo, estamos nosotros incorporando un nuevo elemento que es el contacto familiar. Este es un complemento a lo que hemos venido haciendo, se han entregado guías, se ha estado entregando tutelaje efectivamente a la educación de nuestros alumnos de enseñanza básica y media. Nosotros tenemos en la comuna alrededor de 6.000 alumnos, la mitad de ellos en escuelas municipalizadas y por ende efectivamente sentimos que a todos los alumnos de nuestra comuna tenemos que brindarles un apoyo. Conversamos con los profesores y ellos de forma voluntaria nos están entregando apoyo. Aquí lo que se está haciendo es que se están grabando las clases en estos días para los próximos días efectivamente pasarlas. En toda la asignatura, en la enseñanza básica y en la enseñanza media, entendemos que así estamos apoyando la educación de nuestros jóvenes. Alcalde de la Emisión, ¿es un canal municipal que existe? Así es, la comuna tiene un canal municipal, el Kina TV, pero a su vez vamos a utilizar todas las plataformas que hoy día existen en las redes sociales para efectivamente pasar estas clases online que se van a hacer con nuestros profesores. Sentimos que efectivamente nuestros jóvenes y niños necesitan fortalecer la educación y claramente con este acto voluntario de nuestros profesores efectivamente lo estamos materializando y los equipos audiovisuales que tenemos en el municipio. Doctor Roberto, ¿cuál es la sensación que tiene de poder generar este apoyo a través de estas clases grabadas para los estudiantes que por el tema de la pandemia hoy día se encuentran en sus clases? Bueno, primero quiero decirles que siento que hoy día más que aprender más lenguaje, más matemática, más historia y cualquiera de las asignaturas que son relevantes dentro del currículum nacional es importante que podamos contener emocionalmente a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que podamos hacer aquellas cosas que tal vez como padres y las madres, ¿no es cierto?, no han hecho por algún tiempo o tal vez se hace, si se hace fabuloso, pero el estar con ellos y hacer que este proceso de aprendizaje sea un proceso entretenido. Por ejemplo, una mamá podría llevar a su hija y su hijo a la cocina y cocinar con ellos, preparar almuerzo con ellos y eso tiene que ver mucho con la matemática. Hablar de las finanzas tiene que ver con la matemática, ver las noticias juntos, pero no los temas que tienen que ver con la pandemia, en verdad, porque ya son tan reiterativos que emocionalmente van produciendo una carga potente en los estudiantes y también nosotros los adultos. Los estados de ánimo no son los mismos, la tolerancia no es la misma. Siento que es importante que podamos llegar a los hogares por medio de canales de televisión, por medio de las redes sociales y podamos aportar en el trabajo académico de los estudiantes. Estamos aspirando a que sean en todas las asignaturas y tanto para enseñanza básica como para enseñanza media. ¿Y son profesores que voluntariamente están sumándose? ¿Cuál es la metodología y con los profesores? Dos cosas. Profesores que nosotros tenemos identificados como de excelencia, que tienen una experiencia que les ha permitido éxito en su trabajo y además que lo están haciendo en forma voluntaria y de verdad que lo están haciendo con mucho cariño, muy entusiasmado y sabiendo que esto sí puede ayudar muchísimo a que los niños se mantengan en contacto con su profesor. Bueno, estos dos camiones aljibre que hacen 25.000 litros entre los dos, 10.000 y 15.000, son una oportunidad para poder entregar de mejor forma un elemento básico para mucha gente que hoy día, en la fecha que estamos todavía, no tiene el agua potable desde su hogar. Es por eso que este camión aljibre es tan importante, estos dos camiones aljibre. Quienes me acompañan son parte del equipo de transporte, son los choferes que utilizan este tipo de camiones y la verdad es que tiene la comodidad que ellos merecen. Tiene aire acondicionado en la cabina, tiene butacas, tiene... Bueno, todo lo que hoy día la modernidad nos puede entregar. Es una inversión importante, alrededor de 163 millones de pesos. Tiene una bomba incluida, que ya no es necesario llevar una bomba adicional para poder sacar el agua, una motobomba. La verdad es que efectivamente este camión viene a solucionar un problema histórico que nosotros tenemos porque teníamos solamente un camión aljibre y Onemi nos arrendaba otro camión, un segundo camión para poder hacer esta gestión. Hoy día vamos a tener cuatro camiones y la Onemi mantiene este camión y si no lo mantiene ese ya tendríamos tres. Y de esa manera efectivamente podemos dar el servicio que la gente lo requiere. Insisto, una gran inversión para esta vicuña que está cambiando, que hoy día puede decir que efectivamente la infraestructura que tiene para servir a su comunidad cada día va creciendo. Don Carlos, bueno, me imagino que contento que se vayan modernizando los instrumentos que ustedes trabajan. Sí, muy contento porque así podemos entregar un buen servicio a la comunidad, una seguridad para nosotros, una comodidad, porque andamos por puros sectores rurales y difíciles de acceso y con estos camiones se nos facilita más el trabajo y la entrega de agua a la comunidad. Habitualmente, ¿cuál es el recorrido que ustedes realizan? Tenemos de Cordillera Mar, lo que es Guanta, Marquesa, Talcuna, El Arrayán, El Molle y toda la comuna de Vicuña. Lo importante es que aquí se moderniza también el sistema para la comunidad de ustedes, pero también para llevar el producto. Exactamente, ya la cumple con las normas de higiene que requiere salud y con esto una entrega mejor del agua para la gente. Bueno, eso, alcalde, con respecto al tema de las clases, todo dicho acá de Fuguesa, que el 27 no se va a regresar. Y lo más importante es que mientras este tema de la pandemia no se va a regresar. Sí, la verdad es que hemos hecho tanto para que nuestra gente esté con el mayor resguardo posible. Hemos utilizado todo lo que se nos ha ocurrido, todo lo que hemos querido implementar para efectivamente salvaguardar la salud de nuestra gente, que no la vamos a colocar a lo más preciado que tenemos nosotros, que son nuestros niños en riesgo. Sin lugar a duda, esta pandemia, y no es porque lo diga yo, sino lo indican los números, sigue creciendo. Y ante eso, evidentemente, es un riesgo que para cumplir el año escolar, con todo lo importante que esto es, efectivamente se coloque en riesgo a nuestros niños. Estamos evaluando, estamos viendo la alternativa de lo que nosotros estamos realizando, estas clases virtuales, poderlas realizar en un 100% y que efectivamente nuestros alumnos pudiesen de esta manera, también por seguirse formando y educando en sus hogares. De no ser así, vamos a cambiar el calendario escolar y efectivamente tendremos que generar recuperaciones en el futuro. Pero sin lugar a dudas, nuestros niños no van a entrar al 27 de clase, por lo menos en forma presencial. Alcalde, también el tema, ayer con José Masa se dio inicio a las escuelas de turismo en la comuna, donde hay exponente y se va a hacer de manera virtual. ¿Cuál es la importancia que le da a estas escuelas? Bueno, la verdad que es muy importante hoy día. Cada día las redes se utilizan de mayor fuerza. Efectivamente hay un número importante de personas que están en su hogar y que tienen que aprovechar el tiempo que hoy día poseen. Sin lugar a dudas, tener la figura de José Masa en todos los hogares, creo que en más de 5.000 hogares estuvo. Eso demuestra la potencia de este líder a nivel nacional, este astrónomo increíble. Pero a su vez, la necesidad de la gente de seguirse formando y educando y teniendo mayor cantidad de conocimiento. Lo mismo vamos a hacer dentro de las próximas dos semanas, que diferentes expertos en diferentes áreas, algunas vinculadas exclusivamente al ámbito del turismo, del comercio, donde efectivamente van a poder hacer sus consultas, donde van a estar Ceremi, donde van a estar autoridades, donde van a estar expertos. Efectivamente van a ir dando respuesta. Algunos como cursos cerrados, como glases particularmente, y otros efectivamente como el de José Masa, que es una exposición, una charla magistral que va a estar... Bueno, Carla, es importante este tipo de fiscalizaciones que se han llevado a cabo. ¿Ustedes llegan denuncias de los delis y también de los contratistas? ¿Están haciendo estas titulaciones durante este fin de semana? Sí, efectivamente. Nosotros recibimos a diario diferentes denuncias de los ciudadanos, referentes a inquietudes respecto a extranjeros, a gente que no es de las localidades. Tú bien sabes que de repente en los pueblos la gente sabe quién es de su sector, quién no. Y nosotros estamos acudiendo a todo el llamado de la comunidad, ya sea a través de mensajes de Facebook, WhatsApp, llamados telefónicos a la mesa central al 1429. Nosotros tomamos el antecedente y trabajamos colaborativamente con ambas policías en diferentes instancias. Lo que estamos haciendo hoy acá es hacer una visita domiciliaria, en lugar de trabajo, que tiene por objetivo evaluar el estado de salud de las personas acá, del contratista señor Borges, ya que hay un compromiso acá con la primera autoridad de una cuarentena voluntaria. Ese es el objetivo principal que estamos acá en este instante. Además, están entregando en un taller una charla informativa con respecto a lo que se está viviendo y además han tenido contacto también, han dejado... Claro, justamente. Aquí la idea es hacer una supervisión, digamos, para hacer un plan de acción, formar alianza con el señor Borges. Hay una educación que estamos entregando acá a los trabajadores del señor Borges. Generalmente son de nacionalidad extranjera ellos. Le estamos entregando un tríptico, ¿cierto? Y le estoy dejando una carpeta acá con los protocolos, ¿cierto? La parte de higiene que nos envía nosotros el Minsal. Y si después de los 14 días ocurre lo que el contratista nos dice, de que efectivamente están con buena salud y no tienen problemas, bueno, tendrán la oportunidad de trabajar en diferentes lugares. Creo que esta situación efectivamente no era la que nosotros esperábamos, no era la que nosotros queríamos, pero todos los chilenos tenemos que respetar la ley y si Carabineros nos demuestra, como nos demostró lamentablemente, y lo digo lamentablemente, pero nos demostró que tenían la razón y que tenían que ingresar, nosotros no tenemos la facultad para negárselo. Ocurriendo esto, Christian, claramente lo que nosotros hacemos es pedirle lo que te acabo de indicar, que hagan cuarentena, fiscalizamos, le pedimos a la Policía de Investigaciones que nos acompañe el día de hoy día a fiscalizar. Ellos estaban viendo la documentación, están las últimas personas, pero hasta el momento no tenían problema de nada. Hay dos listados, hay dos fuentes de información. Uno es lo que es el COVID-19, que tiene que ver con aquellas personas que están con coronavirus y que efectivamente andan dando vuelta por ahí. En ese listado no aparece ninguno de los 35 que está acá y otro que tuviera alguna orden de arraigo, que tuviera alguna razón para salir del país y tampoco. Por lo cual están cumpliendo con la ley y lo único que nosotros esperamos es que efectivamente se quede en los 14 días. Le he pedido que ni siquiera la gente salga a comprar al kiosco de la esquina, porque eso va a generar una incertidumbre, una preocupación para nuestros vecinos. Se ha comprometido a eso, espero que nos pueda cumplir el compromiso que ha tomado conmigo y claramente nosotros vamos a seguir haciendo fiscalización y vamos a apoyar. Nosotros estamos en una cuarentena voluntaria que lo acordamos solamente con el señor alcalde, que fue de mutuo acuerdo para la tranquilidad de los vecinos y de la misma comunidad de Vicuña, que cuando llegamos nosotros acá prácticamente nos han hecho peor, al menos a mí como contratista. Primero que nada lo han visto que yo estoy lucrando con esta gente, es todo lo contrario, esta gente está aquí conmigo porque ellos no pueden en este momento regresar a su país. Yo los traje porque hice un compromiso con ellos también de palabra que les dije yo que como ellos no pueden cruzar sus fronteras, yo no los voy a dejar votados. Primero que nada, esto es su casa para ellos. ¿Y mayoritariamente son de qué país? Tengo 18 personas de Bolivia, el uno de Ecuador y el restante de Perú. ¿Ustedes también como empresa han hecho el monitoreo de la temperatura? Nosotros antes de llegar acá los monitoreamos constantemente en la zona en la que estábamos. Cuando pasó esto allá en el lugar donde estábamos trabajando, hubo mucho control, mucho más control que en cualquier lugar. Estábamos prácticamente en cuarentena igual allá. Estábamos trabajando que era del packing, acampamento y viceversa, todos los días lo mismo. Mira, en este instante todavía no estamos haciendo la evaluación. Sin embargo, me dicen ellos que no hay nadie con dolor, malestar muscular, con dolor de cabeza, ¿cierto? Así que en este instante todavía no, pero vamos a formar acá un protocolo en caso de emergencia si es que ellos llegan a tener algún de ese síntoma. Y lo otro, destacar del señor Borque, que se compró un termómetro digital y a sugerencia nuestra va a empezar a tomar la temperatura en la mañana y en la tarde. Y hay un registro, y ahí lo vamos a estar comunicándonos. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo se canaliza protocolarmente lo que es este tipo de situaciones? Mira, nosotros estamos recibiendo llamados telefónicos a la línea directa desde celulares o red fija. Ustedes pueden marcar el 1429, inmediatamente entra a la red de la Guardia Municipal, deja los antecedentes, sus inquietudes. Nosotros los recibimos y posteriormente coordinamos la fiscalización. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.